Muchas son las personas que esperan ansiosa su turno para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Otros, sin embargo, pueden considerarse unos privilegiados por estar ya vacunados, como Antonia Delate, que ha utilizado su perfil de Instagram para confesarle a todos sus seguidores que ya ha sido vacunada contra el virus. La expareja de Alessandro Lecchio ha compartido un vídeo en el que vemos cómo le administran el inmunizador. Ayer 2 de abril me vacuné, muy sencillo, yo la llamo AstraZeneca, Seneca como el filósofo, todos filósofos para una vida mejor, lo espero tanto, ha revelado la exmodelo. Una vacuna que ha hecho muy feliz a Antonia Delate, que como no podía ser de otra manera ha compartido con todos sus fans cómo fue ese momento y la alegría que siente tras comenzar el camino hacia la normalidad.